Venga Chelsea, vamos, vamos Muy bien, con todo Que raro que no hayan metido a Hazard Bueno, con todo cracks ¿Qué pasó, Capi? ¿Cómo andas? ¿Qué pasó, mi estimado? Mira aquí, viendo el partidazo del Chelsea Que obviamente no me lo puedo perder Sangre azul yo poseo, papi ¿Ah, sí? Claro, claro Sí, pero se me hace raro que no hayan metido a Hazard ¿Hazard? ¿Del Chelsea? Sí, pues obviamente, ¿quién más? Oye, ayer fue la prestación de Hazard En el Madrid ¿Real Madrid? ¿Se pasó? ¿Hazard, Madrid? ¿Sí? ¿Cómo crees? Hazard, Madrid La nueva estrella, el nuevo fichaje No puede ser El más caro de todo el mundo A ver, espérame tantito Ok 20 minutos después ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? No, pues es que ya Es que no te había platicado ¿Qué pasó? Que mi mamá me había dicho que tenemos un tío en España Y en Madrid justamente Eso ya me, pues Te aprovechaste, ¿no? Claro, claro La casa se fue a Madrid Y pues tus familiares son las de España Y pues ya Es que yo en el fondo siempre he leído al Real Madrid Tengo sangre española No puedo evitarlo No puedo negar mis raíces Ok, ok, está bien Ya vamos a echar la reta ¿What? Hey cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi Espero anden de maravilla Muchas gracias por estar aquí En este increíble video de los titanes Y como vieron en ese poderosísimo título Hoy aprenderemos tres formas De quitarte a tu rival Con un solo movimiento Un solo movimiento Imagínense cracks Un solo movimiento para quitarte a tu rival Sin ninguna complicación Con mucho estilo, por supuesto Y qué mejor hacerlo de forma Tan épica como lo hace Eden Hazard Así es amigos El nuevo fichaje del Madrid Ay papá Todos los madridistas Andamos happy Andamos de fiesta Andamos de party Porque el día de ayer Se presentó oficialmente Eden Hazard A su nuevo club A su nueva piel Que es la más hermosa por cierto Niéguenmelo Díganme aquí en los comentarios ¿A poco no piensan lo mismo que yo? No más no le han avisado Y como ustedes sabrán El juego de este crack Es verdaderamente impresionante Fuera de serie Tiene una velocidad brutal Y una forma de cambiar De dirección inimaginable Que deja destrozada La espalda de sus rivales Y qué mejor manera De aprender esta clase de movimiento Si no es que de este señor Este crack Así que amigos Espero estén listos Y empecemos con este video Esta clase de movimientos La vamos a aplicar Justamente cuando vamos a recibir Un pase largo De preferencia Que sea largo Para que el rival Piense Que lo único que vamos a hacer Es recepcionar el balón Controlarla Darnos la vuelta Y encararlo O hacer alguna clase de movimiento Pero aquí es donde vamos A aprovechar esta situación Y lo que vamos a hacer Es hacer todo Muy parecido Como si fuéramos a recibir el balón Pero ojo Así como viene hacia nosotros Lo que vamos a hacer Es recibirlo con pierna dominante Justamente con parte interna Y al mismo tiempo Redireccionarlo Hacia nuestro lado No dominante Todo esto tiene que ser En un solo instante Prácticamente digamos Que el balón Tiene que rebotar En nuestro pie Por así decirlo Algo importante a considerar Es que cuando vayan A recibir el balón Su pierna no dominante La coloquen un poquito Más adelante Para que a la hora De que muevan el balón Hacia su lado no dominante Pase por detrás De su pierna de apoyo Que en este caso Va a ser la no dominante Y el balón no tenga Ninguna dificultad No rebote con su pierna de apoyo Y pueda pasar Súper bien Y lo puedan Seguir conduciendo El balón Después de haber hecho Este movimiento También es recomendable Que muevan el balón Hacia esta dirección Hacia su lado no dominante Porque el rival Porque el rival Cuando ve que van a recibir El balón Lo más obvio Lo más lógico Es que te vayas conduciendo Hacia tu lado fuerte Hacia tu lado dominante Entonces si tú mueves El balón Hacia el lado contrario Obviamente es algo Que el defensor El rival No se va a esperar Y puedes tomar Ventaja de eso Recuerda que cuando hagas Este movimiento Trata de ser Lo más veloz Lo más rápido posible Para tomar Por sorpresa Al rival Para este segundo movimiento Lo vamos a aplicar Justamente En esa situación Cuando el balón Se nos adelante un poco Tampoco perder control Del mismo Pero si un poquito Adelantado Y vayamos tras de él Pero justamente Cuando tengamos Un rival detrás de nosotros Como vamos a ir corriendo Detrás del balón Una vez que lleguemos a él Que lo alcancemos Lo que vamos a hacer Va a ser muy muy rápido Realizar una finta Hacia nuestro lado No dominante Una finta muy agresiva De tal forma Que el rival Como viene detrás de nosotros Va a querer ir detrás de nosotros Y se va a ir con esa finta Con ese único movimiento Cracks Solo uno Esa finta papá Vámonos Al lado contrario El rival se va a ir Hacia el lado de la finta Que hicimos Y nosotros nos vamos a ir Hacia el lado contrario A máxima A máxima velocidad Para dejarlo totalmente Liquidado Dejarlo atrás Algo importante a considerar Para esta clase de salidas Es que deben ser Muy explosivas Para que el rival De plano no te pueda alcanzar Y también A la hora de hacer La finta Debes de utilizar Todo tu cuerpo Debes de hacerlo Lo más exagerado posible Para que el rival Crea que de verdad Vas en esa dirección Esta clase de jugadas Se los recomiendo Que la hagan Más o menos Por el centro de la cancha En donde a la hora De finalizarlas Tendrás el espacio suficiente Para poder salir A máxima Sin ningún problema Vamos con el tercer movimiento Cracks En esta ocasión Si te vas a enfrentar Al rival de frente No va a ser como En los anteriores movimientos Donde tenías Al rival por detrás Lo que vamos a hacer aquí Es darle un pequeño toque De forma lateral Al balón Y sin que se aleje mucho El balón Rápidamente lo regresamos A su posición original Justamente con la punta De nuestro otro pie Y en cuanto viene Hacia nosotros Vamos a darle nuevamente Otro toque similar Al primero Un poquito más fuerte Para que en esta ocasión El balón salga Un poquito más lejos Y podamos salir A máxima Tras el balón Cracks Yo sé que esta jugada No es de un solo movimiento Pero déjenme decirles Que es algo Que puedes hacer Muy en corto Ya que mueves el balón Muy muy rápido De aquí para allá Y eso va a confundir Bastante al rival Y si le agregas Una salida Bastante explosiva Al estilo Hazard Déjame decirte Cracks Que dejarás liquidado Al rival No vas a ver Ni qué hacer Y sin duda Lo humillarás Totalmente En el partido Bueno cracks Espero les haya gustado El video del día de hoy Espero lo practiquen bastante Y recuerden Apoyarnos con su grandioso like Si es que les gustó Este video Y por supuesto Dejar acá abajo En los comentarios Qué piensan De este último movimiento Del Madrid De haber comprado A Hazard Qué piensan Los seguidores del Chelsea De que su ídolo Se haya ido A otro club Y qué piensan Los seguidores del Madrid De que ya tienen A esta nueva estrella Cuídense mucho No olviden suscribirse Para estar atentos De próximos videos Yo soy Capi Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!